Y con este tiempo les proponemos un plan para este fin de semana. Disfrutar de un buen vino en las inmediaciones de una bodega en el Valle de Aceniche, en Bullas. Un lugar ubicado a más de 800 metros de altitud, totalmente rodeado de montañas, en el que disfrutar de la naturaleza regional. Una visita guiada a los viñedos en la que descubrir la historia y filosofía de trabajo en el viñedo y la vinificación.